¿Interesante en el periódico, cielo? Sí, un anuncio de esa señorita Carver solicitando empleo. Ya debió cansarse de andar buscando marido. Sí, la pobre tenía que renunciar. ¿Corriste con suerte, tío Lucas? Es cierto. Practicar yoga es mucho mejor que casarse. ¿Es magnífico esto, tío Lucas? Sí, económico. ¿Económico? ¿Seguro? Locos Adams. No, no, no! No, no, no! No, no, no! ¡Gracias!